Vasto Virgo, espadas, la sacerdotisa, te estoy hablando con la verdad, te vas a quitar, como te digo, te vas a quitar el sentimiento y vas a poner la razón por encima de todo, te vas, vas a apartar tus sentimientos, lo vas a poner a un lado y vas a poner en práctica la razón, la razón, ok? Y entonces aquí es cuando tú pones tu decisión en práctica, vas a usar tu inteligencia, el dinero que tienes no le demuestres a nadie en una foto que estás de Tours por Francia, por Italia, por Roma, por United States, por México, no, te compras un terreno, te compras una propiedad, te lo inviertas en un negocio, ahorita te aguantas, ahorita te aguantas, ahorita te aguantas, pero tú no sabes mañana si ese negocio, ese terreno, esa propiedad se revaloriza, mientras tú te ganas o te gastas ocho mil, nueve mil, diez mil dólares, veinte mil dólares en algo que no te produce estabilidad, mañana, eso es un dinero perdido, mañana te va a hacer falta, y aquí dice, aparta tus sentimientos y ponlo a un lado y empieza a tomar decisiones que te ayuden a construir una vida más productiva, para hacer dinero, para hacer negocio, para invertir, para generar productividad, para estar feliz, darte con todo, disfrutar del amor, disfrutar de, tú sabes, del cuchicuchi, del amor, del cariño. Hoy, Virgo, vas a estudiar, te veo contento, te veo con dinero, te veo celebrando, te veo una reunión en familia, hoy va a ser un día para sumar dinero, hoy es un día para hacer negocios, para hacer publicidad, para publicitarte, hoy es un día para invertir en ti, hoy es un día para estar feliz, para disfrutar de una buena comida, está bien, Hermes, yo me gano mi dinero toda la semana, y bueno, me provocó ir para un restaurante a comerme un buen tibón, un buen tibón, una buena langosta, una buena comida, una buena ensalada, un buen arroz con pollo, un arroz con carne, de repente eres vegetariano, bueno, te comes tu comida vegetariana, pero te vas a dar tu gusto, hoy es el día para ganar dinero, para producir negocio, para invertir en ti, y hacer publicidad, mercadeo, bastos, para hacer crecer tu emprendimiento, hoy es el día para darte la posición que te mereces, para valorarte, para cuidarte, para atenderte, mejor que te atiendas tú, nadie lo va a hacer como lo vas a hacer tú, y hoy es un día para planificar de repente, sacar la cuenta, esto para la luz, esto para el agua, esto para el teléfono, esto para apagar la casa, esto para apagar el carro, me quedan 100, bueno, agarro 20 para irme para la playa, guardo 50 y agarro 30, 30 para mi cochinito, para mi plan de retiro, para meterlo en mi plan de ahorro. Primer decanato del signo de Virgo, primer decanato, copas y oros, hoy es un día para arreglarte, para sentirte bien, para estar cómodo, para estar cómoda, para estar rodeado, rodeada de gente buena, de gente maravillosa, de gente espectacular, de gente productiva, de gente amorosa, de gente noble, de gente cariñosa, hoy es un día para estar sintiéndote feliz, generosamente feliz, para sentirte en armonía perfecta con el universo, para tener billete, para tener dinero, para hacer inversiones. Segundo decanato del signo de Virgo, segundo decanato, hoy es un día para poner en orden papeles, documentos y trámites legales, hoy es un día para hablar con un abogado, para resolver un asunto que te atañe, algo tiene que ver con dinero, algo tiene que ver con negocios, algo tiene que ver con inversiones. Hoy es un día para rodearte de gente que te ayuda a levantarte, que te ayuda a prosperar, que te ayuda a crecer, que te ayuda a mejorar tu vida. Mira, si tú no le prestas atención a los buenos consejos de la gente que te quiere, ese es tu problema. Mañana va a ser tarde para que tú puedas tener la oportunidad, porque de repente tú no quieres hoy, tú no quieres hoy, tú no quieres hoy, tú no quieres hoy. Mañana cuando tú quieras, la otra persona te va a decir, no, usted se equivocó, no es cuando tú quieras, es cuando yo quiero y es cuando yo tengo el tiempo y es cuando yo necesito darte lo que tú necesitas. Pero no es cuando tú quieres. Tercer decanato del signo de Virgo. Hoy es un día para sumar dinero a tu cuenta bancaria. Hoy es un día para sumar dinero a tu cuenta bancaria. Hoy es un día para sumar, 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 sumar dinero a tu cuenta bancaria. Para ganar negocios, para ganar oportunidades, para tener bienestar, para tener riqueza, para tener fortuna, para tener prosperidad. Hoy es un día para montar una empresa. Hoy es un día para relacionarte con personas importantes, influyentes, que te ayuden a ver la vida tercer decanato de una manera muy positiva. En la salud, veamos en la salud. En la salud, amiga y amigo del signo de Virgo. Hoy es un día para que tú vayas a tu médico, te hagas una evaluación para ver qué está pasando contigo. Ese malestar, ese quebranto, una gripe, un cierto dolor en el cuerpo. No dejes pasar el alerta que te da el cuerpo. Hoy es un día para hacerte un ensalme, un bañito espiritual, para quitarte la mala vibra, para quitarte la pesadez, para estar en positivo. Para, a pesar de que pueda que estés pasando por un momento difícil de salud, te sientas bien, con positivismo, con alegría, con optimismo, y fortaleciendo tu cuerpo, liberando endorfinas, liberando energías complicadas de tu vida. En la parte económica, en la parte económica, hoy es un día para que sepas hacer negocios. ¿Con quién hacer negocios? Apartar personas que no merecen estar a tu lado, que son gente que son mala vibra. Y hoy es un día para evitar discusiones con personas que amas, gastar dinero en cosas improductivas, gastar dinero en cosas que no valen la pena, y más bien ahorra, porque cuando tú lo necesites verdaderamente, lo vas a tener ahí a la vuelta de la esquina. Lo vas a tener ahí a la vuelta de la esquina, el dinero. En la parte laboral, en la parte laboral, hoy es un día para que los negocios lleguen a ti. Vengan a mí. Dinero, venga a mí. Prosperidad, venga a mí. Riqueza, venga a mí. Éxito, venga a mí. Negocios, vengan a mí. Hoy es un día para que tú hagas negocios. Hoy es un día para que se te abran las puertas en los negocios. Hoy es un día para que la suerte, el dinero, las inversiones en tu negocio sean totalmente productivos para ti. En el amor, veamos. En el amor, veamos. En el amor, Virgo. Virgo en el amor. Virgo en el amor. Hoy es un día para que tú y tu pareja se vayan a un lugar íntimo a compartir. Hoy es un día para que tú y tu mujer y tú y tu marido se vayan a un restaurante. Hoy es un día para que tú le dediques tiempo a tu pareja. Hoy es un día para que tú calientes tu cama. Hoy es un día para que tú calientes el fojón. Hoy es un día para que tú vente para acá. Mi cosa rica, mi amor, mi vida. Te quiero, te amo, te adoro. Hoy es un día para que tú disfrutes. Hermes, oye, Hermes, siento que mi pareja algo le está pasando. Ven, amiga. Bañate. Ponte fashion. Usted pisa su territorio. Mueva su territorio. Solteros. Solteros. Hoy es un día para hacer negocios. Para que te depositen dinero. Para que vayas a disfrutar con unas amistades. Un momento de alegría. Y hoy es un día para que te des el amor que tú quieres. Te atiendas. Vayas a tu estética, a tu mejoramiento físico. Y hoy es un día para que pienses dónde vas a invertir dinero. De qué manera vas a invertir dinero. Y no dejes escapar la suerte. Porque cuando la suerte se vaya, es que ni que vuelvas a nacer, la suerte va a llegar a ti. Entonces, tienes la suerte en este momento, aprovéchela. Divorciados y divorciadas. Hoy es un día para que a nivel legal, usted resuelva un conflicto que tiene, que no ha podido terminar. Hoy es un día para que te des una oportunidad para que te ames. Para que hables con tu familia y le digas lo que sientes. Hoy es un día para que compartas con tus hijos. Hoy es un día para que le des apertura a una nueva relación en tu vida. Hoy es un día para que tú seas feliz. Hoy es un día para que tú seas feliz.